Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver cómo funciona el juego CryptoCars, las diferentes formas que puedes ganar dinero y cómo empezar en este juego de NFTs de coches. En esta guía vamos a repasar todo lo que debes saber del juego de coches NFTs que está revolucionando el Playtower. ¿Qué es CryptoCars? CryptoCars es un juego NFT que empezó a finales de agosto y es bastante sencillo y no requiere mucho tiempo de juego por el momento. Podrás encontrar diferentes tipos de coches. Los tipos de coches son comunes, raros, clásicos y supercoches, siendo cada tipo mejor que el anterior. El aspecto más importante en los coches es el poder o power, la velocidad, el drift y el combustible o fuel. Estas son las características que vamos a encontrar en cada coche. La gasolina es el tamaño que tiene el tanque y de este tamaño va a depender si podemos jugar 4 o 6 veces, ya que cada carrera se nos va a descontar 15 de gasolina. Todas las características que acabamos de comentar son importantes. Mientras mejores sean, mejor posición vas a conseguir en cada carrera y por lo tanto vas a ganar más. ¿Cómo se juega? Tu misión es ganar carreras para conseguir puntos de experiencia y materiales. Cada día puedes entrar y jugar de 4 o 6 partidas. Según tu coche y listo. El combustible se recarga automáticamente, no hace falta hacer nada más que esperar. Cuando ganes suficientes puntos de experiencia, puedes usar materiales para mejorar el nivel de tu coche. Es decir, para que tenga más velocidad y ganar más carreras. Los materiales de los coches pueden ser comprados y vendidos en el Marketplace. Lo que también es una buena opción para ganar dinero, vender tus coches o materiales que puedes conseguir en el Marketplace. Para jugar vas a necesitar un coche, que más adelante veremos cómo comprarlo. Una vez tengas tu coche y lo seleccionas, podrás ver el botón de Start. Esperamos a que encuentres los rivales y listo. Ahora solo falta esperar y puedes ir viendo en qué posición se encuentra tu coche. De la posición dependerá cuántos cards, el token nativo del juego, vas a ganar. Por ejemplo, si quedas en tercer lugar, puedes ganar 3,5 cards y 150 de experiencia. Ahora repite el proceso hasta que te quedes sin gasolina fuel y tendrás que esperar 24 horas o que se vuelva a rellenar la gasolina para jugar el próximo día. Cuando hayas realizado todas las carreras, puedes pulsar en Rewards para ver lo que has ganado tanto en cards como en experiencia. ¿Cómo comprar tu primer coche? Para comprar tu primer coche vamos a necesitar cards, que puedes comprar en PancakeSwap con BNB y usar Binance para comprar BNB y enviarlo a tu wallet de Metamask. Si no tienes una cuenta con Binance, en la descripción podrás encontrar un enlace para seguir los pasos. Si eres totalmente nuevo y no sabes cómo funciona, te dejaré un vídeo en la descripción de cómo comprar usando Metamask y PancakeSwap con otra criptomoneda. Simplemente sigue los pasos de la guía, pero usa cards. Con cards, en nuestro wallet, tenemos las opciones. La primera es comprar una caja de cards, un Box New Car. Esta caja tiene un coste de 600 car, que al precio actual de 0,26 dólares es alrededor de 150 dólares. Aquí recibirás un coche totalmente aleatorio y lo más probable es que sea común, o si tienes suerte, un poco común o uno aún más raro. También ten en cuenta que una vez abres una caja, no podrás vender tu coche en el Marketplace hasta pasar 7 días. La otra opción es usar el Marketplace que tiene la propia plataforma. Aquí podrás seleccionar directamente el coche que más te interese y no dejarlo todo a la suerte como sucede con la caja. Actualmente, en este momento, el coche más barato en el Marketplace cuesta 698 cars, por lo que si quieres empezar invirtiendo lo mínimo para ver cómo funciona el juego, lo más barato es comprar una caja. Aunque si quieres empezar con un coche bueno e invertir algo más de dinero, puedes seleccionar en el Marketplace el coche que consideres que es mejor calidad-precio. Te recomiendo mirar la gasolina para poder realizar 4 carreras en vez de 3, ya que podrás ganar más dinero con este coche. También mirar aspectos como el nivel, la velocidad y la rareza del coche para seleccionar la mejor opción posible. ¿Cuánto puedes ganar? En mi caso, vamos a ver un ejemplo con un coche común. El coche tiene 60 de combustible, por lo que pude realizar 4 carreras. La posición que conseguí fue tercero 3 veces y segundo una vez. El total de recompensas son 18 cars y 700 de experiencia. Ahora, depende de qué valor tenga cars para poder calcular las ganancias que puedes conseguir. También, si consigues un coche más bueno, puedes conseguir mejores posiciones y conseguir aún más cars como recompensa. Las recompensas las podrás ver reflejadas en 48 horas. Ten en cuenta que el precio de cars es muy variable y cuando calculas los posibles beneficios, ten siempre en consideración situaciones diferentes. Tanto si el precio se mantiene, si el precio baja y si el precio sube. De esta forma, no vas a sorprenderte si de golpe el precio cae y la recompensa se reduce a la mitad o más. Si consigues quedar en primer lugar, vas a conseguir 10 cars y 350 de experiencia. En segundo, 7,5 cars y 250 de experiencia. Tercero, 3,5 cars y 150 de experiencia. Y por debajo del tercero, vas a conseguir solución de experiencia. También, es importante saber que cuando queramos retirar los tokens, actualmente hay un 5% de comisión. Por lo que tienes que restar un 5% sobre el total de cars que vas a tener que pagar por retirar tus tokens. También, puedes tener más de un coche y así multiplicar tus beneficios mensuales. Aunque es más dinero que tendrás que invertir para comprar otro coche. Es importante ver que el juego no requiere de mucho tiempo para jugar. Puedes dedicarle 5 minutos cada día para realizar tus carreras con los coches y listo. Subir de nivel tu coche. Cuando ganes suficientes puntos de experiencia, podrás utilizar materiales para mejorar el nivel del coche. Al subir de nivel, se incrementan las siguientes estadísticas. Velocidad, potencia, derrape y combustible. Otros aspectos a considerar. Antes de invertir en este proyecto o cualquier criptogame, te recomiendo primero colocar dinero que puedas perder y ver el equipo y los cambios que han realizado. Además de ver la evolución que ha tenido la criptomoneda del propio juego, para ver lo que puedes esperar. Es habitual en muchos juegos dar buenas recompensas y hacer actualizaciones donde se reduce la cantidad que ganas. Y ser un juego menos rentable. Aunque no digo que esto vaya a suceder en CryptoCars, es un aspecto a considerar. Y por ello, es importante entrar en su Telegram o Twitter y ver los cambios y aspectos que comentan sobre el juego. Además de ver el precio de la criptomoneda. Ya que, si su precio cae en la mitad, tus recompensas también se verán reducidas cuando quieras cambiar los tokens por USDT u otra criptomoneda. Espero que te haya servido esta guía para conocer más en detalle el juego de CryptoCars. Y puedas saber más o menos lo que puedes ganar jugando y la inversión inicial. Recuerda que, si no tienes una cuenta con Binance, en la descripción vas a poder crearla. ¡Suscríbete al canal!